Otro de los planes para descansar hoy en el país es el tradicional paseo de olla. Familias numerosas preparan un delicioso sancocho de gallina en fogón de leña. Albatros Moro se fue con una familia en Neiva a compartir la Pascua y nos envió el siguiente informe. Buenas tardes, las familias salieron hoy a buscar ríos, quebradas, balnearios, por supuesto piscinas, para estar en el tradicional paseo de olla. Paseo de olla donde son invitados los niños, los adultos y donde se celebra de esta manera la Navidad. Tamales, el típico asado huilense, como también el sancocho, es parte de la gastronomía que a esta hora disfrutan los huilenses en los diferentes sitios de esta región donde realizan sus paseos de olla. El agua transparente de los ríos del Huila atrae a centenares de familias que hoy salieron a disfrutar del tradicional paseo de olla navideño. Estoy con mi familia, con mi esposo, mis hijos, mis yernos, mis nietos, haciendo un pasadito de olla, traemos tamales y un asadito huilense. Mientras la leña arde, en las hornillas se cocinan los platos típicos de la región, como son el asado huilense, tamales y el típico sancocho de gallina criolla, para desenguallabar el día de Navidad. Para estar unidos y celebrar hoy la Navidad acá. El paseo de olla es vigilado por la policía para evitar daños al medio ambiente con basuras o fogatas que se salgan de control. Después de la basura, después del paseo, poder recoger, llevársela para la casa, porque si uno lo echa a los ríos o algo así se contamina. ¡Feliz Navidad! Los huilenses están muy comprometidos a recoger la leña que utilizaron en la hornilla para evitar incendios forestales. También a recoger la basura de los sitios donde estuvieron disfrutando. Albatros Moro, Noticias RCN, Rivera Huilado. Albatros, gracias. Feliz tarde. Y ante miles de feligreses en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco pronunció el tradicional mensaje navideño. El pontífice oró por la crítica situación que vive Venezuela y Nicaragua. Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que la sociedad trabaje fraternalmente por el desarrollo del país. Que delante del niño Jesús, los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos. Para que no prevalezcan las divisiones y las discapacidades.